Este fin de semana largo, el presidente de Isla Mujeres registró arriba del 90% de ocupación hotelera debido a la llegada de miles de visitantes nacionales y extranjeros. Por ello, el ayuntamiento que preside Juan Carrillo Soberanis reforzó las labores de limpieza y seguridad en las playas y zonas turísticas del destino para garantizar una estadía tranquila. Tanto locales como visitantes pudieron gozar de un puente sin contratiempos ni percances, ya que las autoridades municipales, en coordinación con los prestadores de servicios, trabajaron para salvaguardar la integridad física de quienes disfrutan las playas y a su vez beneficiar a las familias isleñas por la gran derrama económica que la llegada de turistas representa. El director de turismo municipal, José Castillo Magaña, destacó que se espera continuar con la buena racha para la próxima temporada vacacional de Semana Santa, debido a que la insula se ha convertido en un destino turístico predilecto por los turistas por ser seguro con playas limpias y libres de sargazo.